Bueno, pues ya estamos de vuelta en la noche es clave, como les había comentado, vamos a hablar con nuestro colaborador y abogado, Emilio Bosch, que como todos los martes viene a acompañarnos, asesorarnos, informarnos de toda la actualidad judicial de estos últimos días. Y tengo que decir que es el último programa con Emilio de esta temporada. Emilio, buenas noches. Buenas noches, pues lo siento mucho. Yo también. Que sea el último, digamos, de esta temporada. Y lo que vamos a abrir es un paréntesis. Sí, sí. Ya, si Dios quiere, volveremos. No sé cuándo, pero volveremos. Claro que sí. Como tú de alumno, lo importante es que des a luz bien, que salga todo bien. ¿Qué es niño, niña? Niño. Niño, estupendo. Que salga bien el niño, que se parezca a ti. Y un poco al padre también, pobrecito. Un poco al padre para no darle celos. Y eso es lo importante. Claro que sí. Que vamos a volver casi seguros. Pero lo importante ahora mismo, porque las cosas hay que hacerlas siempre a corto plazo. O mejor dicho, a plazo inmediato. Y lo inmediato es que tú vas a dar a luz en breve. Y punto. Y después ya hablaremos. Ya hablaremos. Ya hablaremos. De todas formas, Emilio, a ti te van a seguir escuchando en los próximos meses a través de Vinilo FM, en las tertulias que se hagan. Y que también van a ser televisadas, ya lo anuncio, con lo cual te van a poder seguir escuchando y viendo. Será un placer. Afortunadamente. A mí me gusta más la televisión que la radio. No, además se nota. Porque la radio es más descuidada. Tú te descuidas el aspecto físico, como ves, como sabes que nadie te está viendo, pero la televisión te tienes que cuidar. Y gesticulas más y más. Y tú siempre estás guapísima en televisión. Bueno, muchas gracias, Emilio. Bueno, vamos a empezar a repasar un poquito la actualidad judicial antes de despedirnos definitivamente. Definitivamente por una temporada. Por ahora, por ahora. Y me gustaría tocar un tema que ha sido importante, si te acuerdas, el juicio a Ricardo Maldonado, el jefe de industria. Que precisamente dedicamos aquí un programa especial sobre este caso. Al final, Ricardo Maldonado, jefe de industria, como digo, de la ciudad autónoma, fue condenado a tres años en depresión. Y cuatro de inhabilitación para el ejercicio de su profesión por un delito continuado de cohecho pasivo y falsedad documental. Recordamos a aquellas personas que no se acuerden de que tanto Maldonado como un ex guardia civil, que también fue condenado, recibían dinero a cambio de dar el visto bueno a las ITV de vehículos que, en algunos casos, ni siquiera estaban en Melilla. A distancia. Eso ya es raro, ¿eh? A distancia. Bueno, pues el caso vuelve a la actualidad porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a revisar esta semana los recursos presentados, tanto por la Fiscalía, que pide un aumento de pena para Maldonado, como por el abogado defensor de esta persona. Y yo aquí, en este punto, me gustaría preguntarte, ¿este tipo de recursos prosperan o se quedan tal y como están? Vamos a ver, yo tendría que ver el recurso, en qué sentido van redactados estos dos recursos. Pero lo normal es que no prospere. ¿Por qué? Porque en España ha costado muchísimo que tengamos juicios con jurados, es decir, que lo que se llama la justicia popular. Y como siempre nos quejamos del funcionamiento de los ciudadanos, ¿no? Yo también, ¿no? Nos quejamos del funcionamiento de la justicia, pues ahora tenemos la ocasión, ¿no? Con la ley del jurado, que es un mandato constitucional, con la ley del jurado tenemos oportunidad de nosotros, los ciudadanos, de a pie, de dictar sentencias, ¿no? O resolver casos judiciales. Los juicios con jurados se dividen en dos partes. La primera parte, los protagonistas son los ciudadanos, que son, como todo el mundo sabe, nueve, nueve jurados, nueve ciudadanos, y dos suplentes, que resuelven sobre los hechos probados y sobre la participación en esos hechos de los acusados. Una vez que los hechos estén declarados, probados, y el acusado se haya determinado su participación, pasamos a la segunda parte, que es donde interviene el juez profesional, en este caso el presidente de la audiencia, recientemente galardonado con la cruz, que ya lo dijimos aquí, merecida, por cierto, y no me cansaré nunca de repetirlo. Y entonces, con los hechos probados, declarados por el jurado, con la autoría de este señor, del jefe de industria, el juez redacta la sentencia e impone la pena. La pena, yo, ya lo dijimos en este programa, es ajustada a los hechos probados y a la participación en concepto de autor del jefe de industria. Por lo tanto, va a ser muy difícil que el Tribunal Superior de Justicia, en Andalucía, pueda modificar esta sentencia, que yo la considero bastante ajustada a derecho. En cualquier caso, no sé si coincidirás conmigo, Emilio, pero llama la atención que a pesar de esta condena, esta persona, el jefe de industria, sigue ocupando el mismo puesto después de haber sido probado su fraude, su delito. Efectivamente, ya lo dijimos aquí, lo hemos repetido por activa y por paciencia, es un escándalo absoluto que una persona condenada, nada menos que por un tribunal del jurado, por nueve personas, ya no se puede equivocar una persona, ni dos, ni tres, son nueve, ya sería mucha equivocación, siga en su puesto de trabajo. Eso es la política de Imbroda, no solamente con este imputado, condenado, perdón, ya no imputado. Es que aquí hablamos, no, no, es que como están imputados, cuando se le pregunta por los imputados que tiene en el gobierno, que tiene muchísimos, no, no, es que está imputado, es que todavía no ha sido condenado. Bueno, pues este señor... Es condenado, está condenado. Por lo tanto, es la política habitual de este alcalde para desgracia de los merillenses. Bueno, pues hay otro tema, también Emilio, que ha copado las portadas de los periódicos, y es el referente a la actuación de la mejanía de las fuerzas auxiliares de Marruecos en la doble valla. Se introdujeron en el último salto, como podemos ver en la imagen del plasma, y ahora ahí estamos viéndola. Se introdujeron en el doble vallado para descolgar a los inmigrantes que estaban encaramados allí, que no se querían bajar, porque, claro, iban a ser devueltos otra vez a Marruecos, como así fue. Entre las dos vallas, ¿no? Entre las dos vallas. Por una parte, esta imagen que la ha difundido la ONG Prodein, dice que esto es ilegal. La delegación de gobierno dice que no es algo inusual, que los inmigrantes no superaron todos los métodos antiintrusión y, por tanto, no estaban todavía en España, y niega que haya habido expulsiones ilegales. Por otra parte, Imbroda dice que para entrar en España hay que superar las dos vallas, con lo cual, según la imagen, estos inmigrantes no habían llegado todavía a España. Y el Consejo General de la Abogacía dice todo lo contrario, afirma que ya una vez que han superado la primera valla ya se encuentran en España porque no hay tierra de nadie en el doble vallado ni de Ceuta ni de Melilla y que encima consideran que se ha producido una cesión de soberanía hacia Marruecos que no debería haberse producido. Emilio, ¿tú qué opinas? Bueno, por supuesto, yo tengo que hacer más casos al Consejo General de la Abogacía que no a estos dos ignorantes, porque son dos ignorantes, sobre todo el segundo, el alcalde. Además, es un ignorante que no ha aprendido, porque tú puedes ser ignorante el primer mes o el segundo mes que estés como alcalde o estés como senador, pero es que lleva ya 14 años, 14 años como alcalde y un poco menos, creo, que como senador. Por lo tanto, es un ignorante que además no aprende. Y como no aprende, está incapacitado, está inhabilitado para ser alcalde, no de Melilla, sino alcalde de Farjana, si es que algún día pudiera ser alcalde de Farjana. Totalmente inhabilitado. Y de verdad, y lo digo, yo sé que a veces suena risa cuando digo alcalde de Farjana, pero no, es que es verdad. Es un ignorante además que no aprende. Y como no aprende, es una desgracia para Melilla que dé estas opiniones. Y claro, y la prensa, que algunos tienen muy mala leche, perdón la expresión, pues claro, le ponen el micro y va al trapo. Y va al trapo diciendo tontines. Como la prensa ya lo conoce y sabe que lo que dice es un chorrada y la gente se ríe, pues entonces le ponen el micro cerca de los labios y desbarra. Entonces, decía mi padre que la ignorancia es muy atrevida. Entonces, cuando tú eres un ignorante y este señor lo es, pues entonces dice cosas como la que dice. Entonces, hagamos caso al Consejo General de la Abogacía, que son todos abogados, doctores en derecho, abogados casi todos. Conocedores de la vida extranjería. Entonces, claro, gente formada, gente instruida, gente con carrera universitaria y este no tiene, por no tener, creo que llega al grado escolar y poco más. Por lo tanto, pues eso ya no te puedo decir nada más. Que es que se está justificando lo injustificable ya, que ya por defender algo tan grave como lo que ha pasado... Habla mucho. Entonces, cuando habla, ya te digo que la prensa que tiene malas ideas, entonces pues le va poniendo continuamente el micrófono cerca de los labios y este señor pues va desbarrando continuamente. Y yo creo que ha perdido ya absolutamente el control. Además, es un mentiroso. Ya mintió cuando lo del contratista de medio pelo, que eso es una mentira que el pueblo de Melilla no debería olvidar. Eso no debería olvidar para las próximas elecciones, que están cerca, que son las europeas. Y eso no lo debe olvidar. Es un mentiroso. Y además, tiene a dos periódicos que son tan mentirosos como él. Como es el Faro de Melilla y el Melilla hoy. El Telegrama un poco menos y la Cadena CER, pues bueno, ahí hace también sus cositas, ¿no? Porque cobra 36 mil. No, la Cadena CER cobra 36 millones al año. La Cadena CER. Por lo tanto, porque cada uno se está ahí buscando la vida como puede, pero mintiendo. Y lo peor que puede hacer un periodista es mentir. Claro, mentir siguiendo en el juego a este personaje. Por cierto, hablando de estos medios de comunicación, ¿cómo va tu denuncia contra ellos? Pues va, porque ya lo dijimos en este mismo... ¿Hay alguna novedad? No, porque, Sara, porque se ha pedido, la jueza de casa ha pedido muchísima documentación, ¿no? Hombre, la facturación de Melilla hoy, del Faro, de los últimos diez años, eso es mucha documentación. Algunos a lo mejor se habrá hasta destruido, ¿no? Porque no sé si tendrán obligación. Yo creo que sí, que tienen la obligación de mantener esos documentos, esas facturas, y son muchísimos documentos lo que se ha pedido. Pero poco a poco irán llegando, y poco a poco lo iremos contrastando, y poco a poco veremos lo que se han llevado estos dos periódicos durante los últimos diez años. Yo tengo documentación de los últimos cuatro años, desde el 2007 al 2011, es decir, de las elecciones del 2007 hasta las elecciones municipales del 2011, que en Melilla hoy solamente, Melilla hoy, 335 millones. Bueno, si sumamos 300 aproximadamente, hablo de pesetas siempre, porque en este programa nos ve gente no tan joven, joven pero no tan joven, entonces me gusta hablar en pesetas. 335 millones de pesetas, y el Faro unos 300, más de 600 millones de pesetas en cuatro años. Si eso le sumamos, lo que se lleva al campo de golf, que eso ya otro escándalo, eso es otro escándalo, vamos. Un millón al año, un millón al año, que es un club privado prácticamente. Dijeron que era para que vinieran turistas, que iba a ser un reclamo precisamente turístico, al final ni turistas... No, si turistas si vienen, uno porque que vive en Madrid, y la mujer, son los únicos turistas que visitan el campo de golf, ya ni más turistas en Melilla, porque porque es un buen turista, es un buen turista, está viviendo del cuento, desde que aterrizó en Melilla, y eso es lo que tenemos. Esa es la cantidad de millones que se llevan del paro, de los, en fin, que se pueden crear comedores sociales, porque hay mucha miseria en Melilla, mucha hambre, mucha necesidad, y con ese dinero acabo yo, es que acabo yo con el hambre en Melilla. No sé si con el paro, pero por lo menos darle de comer a todos los necesitados, con el dinero que se lleva a Bor, que solamente acabo yo, con el hambre en Melilla, con el paro ya un poco más complicado. Bueno, y tenemos que matizar una cosa, Emilio, porque me lo han comentado por la calle. Oye, estas críticas o esta denuncia no va, por supuesto y para nada, en contra de los trabajadores de estos dos periódicos, porque además precisamente son los que menos parte reciben de esa millonaria subvención. No reciben nada, son mileuristas casi todos. Apenas, efectivamente. Son mileuristas, por lo cual... Están los cobró ahí manteniendo su puesto de trabajo, que no es poco. Aquí todo el... Hacen lo que pueden, al final... Todo el dinero se lo lleva los apoderados, los dueños de Melilla hoy. Enrique Bor, aquí en Melilla, y creo que un... No sé cómo se llama, Montero, creo, ¿no? Sí, sí, Rafael Montero. Esos son los dos que se reparten... Que, por cierto, tampoco viven en Melilla. Tampoco viven en Melilla. Es otro turista, que cuando viene aquí, viene a por la talega de dinero, se lleva la bolsa y se va a hacer... Esos son los turistas que tenemos. Es tremendo. Los turistas que decía el viceconsejero de turismo. Sí, sí. Ahí lo tenemos. Venga, a jugar al golf, el matrimonio. Y además ganan siempre los torneos, ellos mismos, por lo visto. Se lo guisan, se lo comen. Esto no pasa, de verdad. Esto no pasa ni en Cuba, hombre. Esto no pasa ni en Cuba. Y ponerle el nombre de un pabellón al hermano. Entonces es increíble, increíble. Pero la culpa... Pero pasa y nadie dice nada, tampoco. No, no, la culpa es del votante. Yo no. Culpa mía no es desde luego. Porque yo no voto a esta gente ni torturado. O sea, a mí me torturan y no los voto. Por lo tanto, claro. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues esto. Porque cuando te engañas la primera vez, la culpa es de la... Es un propio árabe, ¿no? Si te engañas la primera vez, la culpa es de la persona que te engaña. Si te engañas la segunda vez, es tuya. Y además eres cómplice. De las tropelillas que se están cometiendo en Melilla, son cómplices los votantes del Partido Popular. Por lo tanto, que se vayan a misa, porque muchos van a misa, y se confiesen. En fin, bueno. Ya veremos. De cara a las elecciones municipales, el ambiente va a estar muy calentito, muy cargado. Va a ser... Todo anuncia que va a ser muy virulento, además, entre unos y otros, que se van a sacar... En fin, en los casos más... No, no, hay que tener cuidado con el Partido Popular. Ya utilizará todo tipo de marrullería, de trampas, de estafas, porque son así, por con tal de no dejar el poder. Por lo tanto, pero estaremos vigilantes. Yo creo que PPL, tanto como Coalición por Melilla, el Partido Socialista, UPyD, estarán vigilantes, sobre todo en las mesas, en las mesas electorales, con sus interventores, con sus apoderados. Hay que estar muy, muy... Ese día, y en la precampaña electoral, que también va a ser dura. Sin duda, sin duda. No van a querer dejar el poder, porque los que entren van a empezar... Ya no hace falta que entre la Guardia Civil. Ya no hace falta que entre la Guardia Civil. Es que le vamos a dar los documentos a la Guardia Civil. No hace falta que entre. Yo haría tres cosas, básicamente, o dos cosas, básicamente, si tuviera alguna ocasión de opinar en el próximo gobierno municipal. Primero, contratar a una empresa de recursos humanos para que revise todos los contratos que se han hecho. Contratos, digo, de personas, ¿no? Y, segundo, una auditoría de cuentas, a ver dónde ha ido a parar el dinero de los melillenses. Pero sí que es muy importante que una empresa especializada en recursos humanos revise todos los contratos que se han hecho a dedo. Todas las personas que hay contratadas a dedo. Nos sorprenderíamos. A ver, pues eso yo creo que son las dos acciones que habría que emprender. Los próximos que, en fin, de aquí lanzo la idea. Bueno, pues hablando de acciones, Emilio, esta tarde se ha celebrado una manifestación. Ha empezado a las cinco de la tarde. ¿Manifestación o concentración? Concentración. Sí, concentración pacífica en la Plaza de España. Han acudido cerca de 200 personas, más o menos. Sí, muy bien. Y, bueno, con diferentes mensajes. La marcha se llama Por una Melilla Mejor. Se ha convocado a través de las redes sociales y por un grupo anónimo. Eso también hay que decirlo. Pero los mensajes que se han ido viendo en esta concentración han sido variados. Por una parte, había un apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otra, también a la jueza del número 4, Marejo Alcázar, que está llevando el tema de la operación ópera. También estaban presentes, por ejemplo, estaban presentes los padres de Emin y Pizli, los dos melillenses asesinados en Marruecos. En fin, se ha leído un manifiesto. Se ha hecho una reivindicación para intentar, o por lo menos promover, que se acabe con la corrupción. Digamos que se ha tocado la conciencia de los melillenses, que ya es hora. Efectivamente. Que ya es hora. Había una pancarta también bastante sugerente, por ejemplo, que decía, Melilla, despierta, es la hora. Tic, tac, pum. Un mensaje que nos recuerda mucho al conocido personaje de Facebook, Lisbeth Salander. En fin. Varios mensajes de gente indignada, de gente que quiere un cambio. No sé si tú quieres comentar algo. Sí, no, yo 200 personas, 200 y poco más, está muy bien, ¿no? Las 5 de la tarde, convocada mediante redes sociales, pues no es muy fácil que acude... Sobre todo en Melilla, además, que acude a tanta gente. La gente parece... Está muy bien. Yo tildaría la concentración de éxito, de éxito porque son 200, a las 5 de la tarde, porque todo el mundo trabaja, ¿no? Sí, sí. O parte de la ciudad está trabajando. Está muy... Ahí está, ahí está la pancarta. Ahí está la pancarta. El tic, tac, pum. Y yo creo que sí, que nos podemos considerar satisfechos los melillenses. 200 personas en esta primera concentración, 500 serían las siguientes. Si eso es así, está muy bien. La verdad es que... Ahora los gobernantes del ayuntamiento dirán que eso es poco, pues si eso es poco, vamos a seguir esperando a ver si aumenta. A ver. Sobre todo, es que los melillenses es muy difícil de... Es un pueblo difícil de movilizar. Es verdad, es verdad. No sé por qué. Pero bueno, 200 personas están muy bien, ¿eh? Está bien, está bien. Para comenzar, y sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Hay que destacar que, bueno, había poca presencia también de partidos políticos, a excepción de populares en libertad. Ahí sí que hemos visto representantes políticos. Pero bueno, lo importante es que la movilización ha sido ciudadana, que eso es digno de destacar. Movilizar 200 ciudadanos en Belilla, eso no es... No es fácil, no es fácil, como estamos comentando. Por lo tanto, es un éxito, es un éxito... Hombre, relativo, ¿no? Porque somos muchísimos melillenses, pero está muy bien, está muy bien. Yo creo que este es el camino. Va a haber un antirum después de esta concentración. Está muy bien. Poco a poco. Bueno, vamos a ver si la gente, por lo menos, pues expresa su malestar. 200 personas, expresa su malestar. Que es muy digno también expresa su malestar, que parece que aquí hay mucho miedo a expresarlo. Es que hay mucha gente comiendo del ayuntamiento. Ya. Entonces, yo a veces también hasta lo entiendo, ¿no? Que no se quieran significar. Pero bueno, 200 personas con su familia, con sus hijos, puede llegar a 1.000 personas. Ahí hemos estado representados 1.000 melillenses. Claro, 200 más la familia, más los amigos y los que no han podido acudir. Claro, claro. Por ejemplo, yo. Yo tengo que decir que no he podido acudir. Me podía haber callado, ¿no? Pero no, tengo que decir que, lo mismo que digo una cosa, digo... Bueno, pues en la próxima, Emilio. Es que no he podido, no he podido, evidentemente. Tengo mis obligaciones, pero vamos, apoyo, apoyo, vamos. Mi conciencia está con ello. Mi alma está con ello. Bueno, Emilio, se nos agota el tiempo. ¿Cómo es el último programa? Te hemos querido... Por ahora. Por ahora, por ahora. Pero bueno, es el último programa de esta temporada. Además, el motivo es muy bonito, ¿eh? Sí. Es porque tú das o vas a dar a luz. Sí. Fíjate qué motivo. A mí me gustaría que tú dijeras, este es el último programa porque voy a dar a luz. Bueno, a mí, no sé si a tu marido y a ti. No, sí, sí, yo lo digo. Lo digo para los próximos embarazos. No sé si habrá o no. Bueno, ya veremos, ya veremos. Sí, yo quiero. De momento, tal y como están las cosas, yo creo que con dos niños está bien. Pero, Emilio, te hemos querido hacer un pequeño homenaje y un reconocimiento para agradecerte todos estos programas en los que nos has acompañado, en los que hemos disfrutado contigo y también en los que hemos aprendido contigo de toda la actualidad judicial. Y yo de vosotros. Y de todo el mundo de la abogacía. Así que, si te parece, vamos a ver esas imágenes que resumen un poco tu paso por el programa. La parte más graciosa, por llamarla de alguna manera, porque tu tono siempre de humor es lo que relativizaba muchas informaciones que llevamos aquí, además, muy buenas. Se le quita hierro. Y tu parte también crítica, que es digna de destacar y digna de alabar, como digo, en una ciudad como esta, en la que pocas personas se atreven a decir las cosas y a llamar las cosas por su nombre. Bueno, 200 personas esta tarde se han atrevido ya, ¿eh? Sí, sí. O sea, que vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Que sigan tu ejemplo también. Vamos a ver esas imágenes, Emilio. Vamos a verlas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, no sé a ti y a los muchísimos meridenses que nos siguen. ¿Cuál tonto le da? Una pandereta y está tocando la pandereta 24 horas. Y este, la pandereta de este señor, la pandereta es que estamos tranquilos, que tengas la conciencia y 24 horas. Bueno, entonces ya perdió el norte. Pues mira, el loco descansa siempre. Tú al loco le das una pandereta, la tocas 15 minutos y se cansa. Y se cansa y se va a otro sitio. A mirar la pared, a mirar las moscas. No. El tonto es 24 horas. Pan, 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 pan. Se ha convertido en el tonto de la pandereta. Cuando fuiste teniente de alcalde, para la celebración de los reyes magos, ¿cuánto dinero se utilizaba? ¿Se pagaba comida, merienda y cena a los reyes magos y a los pages? Y a toda la monarquía europea. Vamos a hablar de este señor, pero primero vamos a escucharle. ¿Quién es este señor de festejo? Este, aquí está. No, hombre, de comer está bien, ¿eh? Se ve que come bien, ¿eh? Vamos a escucharle, vamos a escucharle. A ver si se gasta los 3.000 euros él. Vamos, 3.000 de agua esto. Esto es tan chifrado, de verdad, ¿eh? Entonces dan una excusa que ya no se lo cree nadie. Son de risa. Bueno, pues ahí estaba Paula Rojo con esa canción. ¿Y a quién se la dedicas y por qué? Pues como dice la letra, tengo un billete para ir de aquí y para el camino un whisky inglés, pues aquí le vamos a dejar ver whisky. Entonces vamos a dedicar al asesor del delegado del gobierno, que ya ha dado la nota bastante, ¿eh? Es que ya por tres veces de seguida, no tan seguida, pero por tres veces. Sí, sí, ha sido detenido. Y pido el amparo. 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 Ay, amparo. Sí. Ya. Pues sí. Y pido el amparo. Señores, el amparo ha terminado. Este del amparo. Pues se resume con mucho humor. La verdad es que ha estado muy gracioso. Se resume con humor lo que es este personaje. Es un personaje de chiste. Este personaje del ayuntamiento, este presidente es un personaje de chiste. Y Manolito Pozi pues lo imita perfectamente. Yo quería haber tocado algún otro tema contigo, pero si te parece lo dejamos aparcado para la próxima semana porque la actualidad judicial sigue su curso y vamos a tener asuntos de los que hablar. Perdón, pero no vamos a terminar porque tengo una sorpresa que te hemos preparado los compañeros de esta casa. Ah, que me habías preparado una sorpresa. Así que de terminar nada. Aguanta ahí un poco y no te hagas tanta prisa. Al hambre no se le puede disparar pelotas de gol. Pero que si lo han hecho, sinceramente que lo paguen. Y al final yo creo que va a resplandecer la justicia. Ahí está insultando a la oposición y lo llama carroñero. Y entonces hay que decirle a este caballero que usted no puede llamar carroñero a la oposición porque yo, Emilio Bosch, ha votado a un partido de la oposición. ¿Comprende? Él estaba en la oposición. Me emociono un poco. Claro, normal, normal. Porque me imagino que después de tantos años compartiendo... Ha sido muchos años de amistad y mira que pertenecía a la oposición. Y tomábamos café y... Éramos amigos. Y entonces pues ha muerto un amigo. Se ha muerto un amigo y yo lo odio a suerte. Yo estoy así. A veces parece que tengo una... En fin, que soy duro en mis comentarios, pero tengo un corazón muy sensible. ¿Qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? Muchísimas gracias, Emilio, de verdad. Bueno, Emilio, ¿qué te ha parecido? Me he vuelto a emocionar con lo de Pepe y Broda. Es verdad, es verdad. Y eso de tengo el corazón a la izquierda, la sangre roja y el corazón a la izquierda, eso del Che Guevara. Sí, sí, pero va contigo perfectamente. Hombre, yo creo que si yo me honro de ser una persona de izquierda, me honro, eso lo llevo yo a gala, ¿no? Con todo el respeto que me merecen los que sean de derecha, eso por supuesto. Eso me merecen todo el respeto. Y los que son de centro, como Pepe y Broda. Pepe y Broda no era de derecha, era de centro, ¿no? Era una persona muy afable y muy cariñosa. Y por lo tanto, yo respeto todas las opiniones, pero aquí no respeto a los que dicen que son franquistas. A eso de verdad no los respeto. Y a los que son golpistas y a los que son admiradores de Tejero, como Enrique Borque, porque Enrique Borque le publica artículos a Tejero en su periódico, ¿no? Y eso sí que no lo voy a respetar. Ni a Tejero, ni a Enrique Borque, que le publica artículos a Tejero. Por lo tanto, si Enrique Borque me dijeron, yo soy de derecha, pues le doy un abrazo. Pero no puede ser de derecha, porque está más a la derecha. Será de extrema derecha. Publicarle un artículo, artículos a Tejero, a un golpista, cuyo objetivo era asesinar, eso lo dijo Manuel Campo Vidal, era asesinar a los que había, aparte de los que había en el Congreso. A mí esas personas no me merecen ningún respeto. Bueno, Emilio... El homenaje es totalmente inmerecido. No, para nada, para nada. Lo que he hecho es venir aquí, dar mi opinión, a veces acertada, a veces no. Las personas en la calle me han dicho que no estamos de acuerdo con este comentario. Eso está muy bien. Eso es lo bueno. Claro, eso está muy bien. Eso es lo bueno. No va a estar todo el mundo de acuerdo conmigo. Por cierto, y si nos ha olvidado decir una cosa, muchas gracias a todos los que nos han seguido cada martes. Muchísimas, muchísimas. Porque no son pocos, es verdad. Y además personas instruidas, ¿eh? Sí. De verdad, eso sí que también lo tenemos que decir con orgullo. Personas instruidas, personas con formación, personas con carreras. Guardias civiles, policías locales, policías nacionales, jueces, nos ven gente, personas del juzgado. O sea, gente, gente instruida. Por lo tanto, que nos vea gente preparada, eso es para nosotros un auténtico honor. Y un auténtico honor haber estado contigo, Emilio. El honor es mío el haber compartido contigo estos ratitos todos los martes. Y de verdad te deseo que ese alumbramiento salga muy bien, ese futuro alumbramiento salga muy bien. Y que nos vemos cuando tú quieras. Muchas gracias, Emilio. Gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes, les dejo hasta mañana. Como siempre, volveremos a las 10 de la noche con nuestra tertulia política. Con esta despedida, Emilio, tan triste, por una parte, pero con la esperanza de que nos vamos a volver a ver, les dejo hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Adiós. Gracias.